¿Cuánto hace que no comes? ¿Estás segura de esto? Bon apetit. Gracias. ¿Para eso están las amigas? Supongo que debería señalar que mi mejor amiga Lisa Dragomir es miembro real de una antigua raza. Y sí, como las criaturas con colmillos, se alimenta de sangre. Me llamo Rose Hathaway y he jurado proteger el linaje real con mi vida. ¡Despierta! Rose Hathaway es indisciplinada, peligrosa y insubordinada. Aquí, chicos. Estoy aquí. Dicen que te gusta luchar con dos a la vez. Y esta es la Academia de Vampiros. No digas vampiros, sabes cómo me afecta la palabra que empieza por uno. Me alegra verte. Aparta, perra. Es mío ahora. Cómo odio el Instituto. Lisa es la posible sucesora al trono. En nuestro caso, la palabra rarita se queda muy corta. Oh, Dios mío. No sé qué pasará esta noche. A estas alturas ya no sé quién nos quiere y quién nos odia. Así que vámonos de fiesta. Hay una amenaza peor ahí, pues. Seamos discretas y hay que pasar desapercibidas. ¿Qué tal te va lo de pasar desapercibida, Alteza? No muy bien. ¿Estás loca? ¿Pero qué haces? Créeme, no te gustaría tener que operarte la nariz en montana. Una mujer, especialmente aquella que vive de sangre y magia, a la fuerza tendrá cambios de humor. He intentado hacerlo por las buenas ocasiones.